Yo soy Javi, ella es Laura y ellos la orquesta Cosmos. Les contamos cómo se monta una orquesta y cómo se vive en una verbena durante Astenegusia en unos minutos aquí, en Euskadi Directo. ¿Quieren ver qué hace en su día a día el alcalde de Bilbao? Todo esto y mucho más hoy en Euskadi Directo. Pero ahora que ya somos unos expertos en el tema, no nos vamos a la cama, sino por supuesto a una verbena. ¿Y qué verbena? Ya saben que en Euskadi Directo les llevamos lo mejor de las fiestas a sus casas. Hoy no solo nos acordamos de quienes las disfrutan, sino también de quienes las hacen posible, las orquestas. Laura, la protagonista o por lo menos la voz de esta orquesta, ¿cómo se prepara uno para un evento así? Bueno, pues se prepara con muchos nervios, sobre todo porque actuamos en casa. Lo que tenemos aquí es un camión gigantesco donde está la orquesta metida dentro. Es un camión, es un trailer de escenario que está cerrado y que en cada pueblo, pues bueno, pues se ahorra y se cierra y se monta lo que es el escenario móvil y aquí pues llevamos todos los instrumentos. Mira, pues aquí es donde está la batería, vamos, o sea, está clarísimo. ¿Quién es el batería, señalalo? El batería, el de Rizos. Niño, igual batería. Maneja los teclados y programa los sonidos de una canción a otra, yo le doy al botón y cambia todos los sonidos de toda la canción para la siguiente. Pero yo aquí no podría tocar, es decir, no tienes una tecla como los Casio de la Comunión que te sale toda la melodía y tú no haces nada. No, no, no. Aquí hay que estar concentrado. Eso es, concentrado y leyendo. Bueno, ¿y tu sitio cuál es, Laura? Porque sois diez. Mi sitio es este rincón que encima, para colmo, se han fundido las dos lutes del camerino y no veo nada, así que mira. O sea, los chicos que no se tienen ni que maquillar ni nada, tienen luz y yo no tengo luz. O sea, esto es muy fuerte. Vamos para abajo. A mí me ha gustado un detalle que quiero que me expliques. Dime que la 8 no es el Eres de Masiel. No. Ah, vale. Es que esa es la favorita de mi compañera Inoa. Vaya. Por eso si no se la dedicaba. Pues no, lo sentimos mucho, pero no. Pero bueno, aquí delante, que yo sé que te gusta. A ver. Bueno, por favor, papu y rey de Rocío Durcan, la tercera canción, 7 minutos 25. Lo más pedido quita este año, el Waka Waka. No sé por qué me lo he imaginado. Sí. Bueno, tenéis la de Bisbal. Esto sí que me va a hacer muy feliz a mí también, que soy muy bisbalero. Porque hay más cosas que a ti, ¿eh? Fíjate, aquí cositas de Rocío. Rocío, ¿cómo se lo... Cualquiera diría que me han tenido que cantar canciones de Rocío Durcan en alguna verbena. La gente de abajo os pide subir a cantar aquí con vosotros o bailar. Sí, sí, sí. Como somos de animados. Sí, hombre, animados. Y si los dejas, los bajamos abajo y ellos se quedan aquí viviendo. No he visto a nadie que se lo esté pasando mejor que usted. Pero hasta que digas, pues yo te deje, si no es tu vida. ¿Qué pasa? Solo iba a pedir una canción, no es para tanto. Y tengo derecho a bailar una ranchera. ¿A usted le gustaba José Bellas? Me encantaba, me encantaba. ¿Qué le gustaría, por ejemplo, oír hoy aquí? Pídame una canción, a ver si se la pone. O la de Marta Sánchez. A ustedes, en Mira Quien Baila, Mariano, Mariano, les habría dado un 8. Sé muy bien que no me quieres, y sin embargo, y sin embargo, yo te amo. Ahora mismo lo estáis dando todo como si no hubiera un mañana. Hay que estar por la fiesta. Pues nada, os dejo, os dejo. Bailar vas, bailar vas. Cuando sonaba esta canción, ni siquiera habían nacido. La magia de las orquestas. Bueno, ya ven que Javi disfruta de una verbena en primera fila y como el que más.